Maneja un pequeño disco duro portátil con un diseño futurista. Cuenta con una base que trae tres puertos USB para cargar otros tres dispositivos, además del propio iTron. Según explica el portal tecnológico Xactaca, para que iTron cargue tan rápidamente, utiliza una tecnología Dubi 1.0 que utiliza 100W de potencia. La batería iTron tiene un costo aproximado de $79 y puede comprarse ya desde su página oficial de Indiegogo. Así que ahí tenemos entonces la presentación de este aparato, la verdad que muy bueno. Yo soy uno que también me quedo sin batería casi al mediodía y ustedes compañeras no me dejarán mentir. Así que esto es la noticia entonces de Ciencia y Tecnología. Aprovechar siempre ahí pues los buenos inventos para nuestro diario de vivir. Seguimos con más. Seguimos con más, por supuesto, dándole paso a Mónica Obando. Con Economía, vamos con ella. Buenos días, les informamos que la Dirección de Atención al Consumidor dio a conocer precios de la temporada, de los cuales destaca que el pescado seco oscila entre los 40 quetzales. En el caso del bacalao, la chela entre los 42 quetzales, mientras que el róbalo 23 quetzales, el julín en 20 quetzales. Los camarones están entre 30 a 50 quetzales la libra, dependiendo del tamaño. Otros productos como el garbanzo están en alrededor de 8 quetzales, la lenteja 7 quetzales con 95, la maqueta de rapadura unos 7 quetzales aproximadamente, el chile pimiento, un quetzal con 86 centavos. Este monitoreo fue realizado en el mercado de la terminal, el central y el mercado sur, pero puede variar dependiendo en relación al tamaño y el lugar y la demanda. En el resumen internacional, se reactiva la construcción de nuevas viviendas en Estados Unidos. Además, alcaldes europeos interpelan a sus gobiernos sobre emisiones de gases contaminantes, mientras que el gobierno británico ha reducido las previsiones de crecimiento en el nuevo presupuesto. El tipo de cambio es 7.73 el dólar y 8.58 el euro. Recuerda seguirnos en Twitter, soy Mónica Obando, y si quiere economía en su hogar en Guatevisión, está en el lugar correcto. Gracias, Mónica, por siempre darnos esta información. Claro que están en el lugar correcto, por aquí también se enteran de lo que están haciendo las estrellas. Cristia García, nos reporta. Gracias, compañeras. Tenemos que hablar ahora de lo que las estrellas van a realizar para Semana Santa y también las acciones que están tomando en esta época tan linda, como por ejemplo Antonio Banderas. Qué bueno, él ya desde hace 15 años, el actor español participa en procesiones religiosas en Málaga como parte de la Semana Santa. Así es como celebra él el fervor y cómo vive él esta Semana Santa. El domingo, pues Banderas y sus hermanos, la cofradía, alzaron también los brazos a la Señora de las Lágrimas y favores de las reales cofradías que se fusionan en este lugar para iniciar el recorrido. Banderas salió a la calle y cantó a la Virgen de quien es devoto desde muy pequeño. Nicole Kimball, que es su actual pareja, lo acompaña en la procesión y allí vemos imágenes de cómo él explica entonces cómo vive él y para lo que él asiste a estas procesiones, que bueno, es una época muy linda y muy especial en este lugar. Así que también se vive con bastante fervor y con bastante devoción. Le explica lo importante que significa para él el que su novia también comparta estos momentos y sea parte de la celebración y de sus creencias religiosas. Así es como Antonio Banderas ha estado participando desde hace 15 años, ininterrumpidos en procesiones y en eventos religiosos durante la Semana Santa. Así que esto es lo que está realizando Antonio Banderas en España. Y cambiamos de tema ahora hablando de la visita de Barack Obama, del presidente de los Estados Unidos a Cuba. Estamos hablando del sketch en el que decide participar. Un poco de broma en medio de su visita y de la polémica entonces en cuanto a este país. El presidente de los Estados Unidos, como les comento, participa en este sketch en uno de los programas más populares de Cuba justo antes de su visita. Él es el famoso pánfilo de este programa humorístico de la televisión estatal, Vivir del Cuento. Él pues se trata de llamar a la Casa Blanca y habla con el presidente Barack Obama. Esta es parte de la divertida parodia en donde el presidente de los Estados Unidos pues parece dispuesto a conquistar a todos los cubanos, sea como sea. Así es entonces como le da la sorpresa de que había contestado el teléfono de su puño y letra y también restablecido el contacto con el famoso pánfilo, uno de los humoristas más populares de esta televisión, a quien suelta expresiones bastante cubanas como que volá o que significa que hubo o un no es fácil. Pero allí vemos entonces como pánfilo se muestra contrariado para no poder demostrarle a Obama algo más que hospitalidad cubana debido a lo polémico y a lo escaso de su visita. Pues dice que le da pie al presidente a soltar uno que otro cubanismo. Así que vamos a escuchar cómo entonces Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, participa en este sketch cubano. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí, el verdadero White House? ¿El White House? ¿Es la Casa Blanca, Casa Blanca Real? ¿Sí? Ay, mi madre. Ay, mi madre, no lo puedo creer. Me salió la Casa Blanca Real. ¿Usted pudiera mandarle un mensaje al presidente Obama? ¿Se lo puede dar? ¿Esto es el presidente Obama? Ah, usted es el presidente Obama. Ah, yo estoy hablando con Obama. Pero Obama... Sí, el verdadero Obama. ¿Quién es esto? Yo soy Panfilo de Cuba. Mi nombre es Panfilo. El verdadero Panfilo, de la televisión. Sí, sí, sí. El programa de televisión. Ay, me conoce. No me digas. ¿Qué vola? Pues te digo. ¿Qué vola? Oigan, qué bueno que nos vienen a visitar, ¿eh? Para que conozca a Cuba, para que conozca a su gente. Pero estoy mirando a eso. Los americanos y los americanos son amigos. Amigos, amigos, claro que sí. Fíjate lo que te voy a decir. No vaya a venir muy cargado porque puede que con ese equipaje... Bueno, allí lo tiene entonces. Como el presidente de los Estados Unidos, también se presta para hacer este tipo de actividades. Un sketch, un poco de humor entre la polémica de su visita a Cuba. Y termina él con la frase del pueblo estadounidense y el pueblo cubano son amigos. Así que allí vemos entonces un poco de estado relajado en cuanto a estos dos presidentes y la visita también de Obama durante tanto tiempo a este país. Vamos a conocer entonces del mundo de los espectáculos. Compañeros, continuamos con más. Gracias, Krista. Bueno, el presidente Barack Obama, muy dispuesto siempre a hacer este tipo de programa, ¿verdad? Me encanta. Uno creería que es el presidente a lo mejor más ocupado del mundo, pero ahí tiene sus pasitos, ¿verdad? Exacto. Bueno, para saludando al pueblo cubano antes a su arribo. Nosotros tenemos que seguir con más, conociendo las temperaturas. Hay frito, pero dicen esto podría ir disipando. La gente quiere prepararse, quiere ver qué empaca, qué no, así que Lorraine tiene este informe. 7 de la mañana, 37 minutos y sí, tenemos que seguir hablando de las temperaturas. Actualmente una de 14 grados centígrados con una sensación térmica de 9 y es que todo esto es debido a este sistema de alta presión. El frente frío que ingresaba al territorio nacional, desde anoche se empezaban a sentir ya las bajas en las temperaturas y también un poquito más de viento, más de lo usual. En miércoles, jueves, viernes y sábado vemos temperaturas mínimas que oscilan entre los 15 y 17 grados centígrados, máximas entre 27 y 29. Vemos que para el día de mañana, miércoles, los cielos permanecerán soleados, jueves, viernes y sábado posiblemente, y tenemos altas posibilidades entonces de lluvias y tormentas eléctricas para que usted lo tome en consideración, especialmente en la ciudad capital, territorio nacional por el momento hoy permanece parcialmente nublado, con posibilidades de lluvia para Izabal y Quetzaltenango. Las temperaturas siguen bajando aparentemente, especialmente en el occidente, en el altiplano occidental y meseta central de nuestro país, también para que usted lo tome en consideración. Son las 7 de la mañana con 38 minutos, seguimos hablando de las temperaturas máximas y mínimas en cada uno de los departamentos más adelante. Sí será, pero tenemos otras noticias. Con Pedro, vamos con él. Muy bien, un elefante salvaje mató a un agricultor en India. No dejemos pasar por alto que esos animales, aunque se vean muy serenos, muy gentiles, tranquilos, siempre hay ataques de casi de 300 a 500 al año. Un elefante asesinó a un hombre arrojándolo al aire como un muñeco de trapo, mientras que los espectadores sorprendidos se mantenían a distancia. El ataque ocurrió en Bhutwant, Bengala Occidental, India, donde dos elefantes han matado a cinco personas en los últimos días, lo que ha provocado el pánico en los pueblos cercanos. Los medios de la India cuentan que los elefantes pisotearon hasta morir a un anciano agricultor con sus tres toneladas de peso cada uno, pero no se dice por qué la bestia los atacó. Mientras ocurría el ataque, algunos guardias forestales dispararon a los elefantes con pistolas tranquilizantes en un intento para detener el alboroto. Estos grandes animales utilizan su tamaño, sus largos y enormes colmillos afilados para pisotear y embestir cuando se sienten amenazados. Estas situaciones se han dado debido a que han aumentado las interacciones entre elefantes y humanos debido a que su hábitat natural está siendo destruido sistemáticamente. Ahí es ahí donde vemos las imágenes en pantalla, algunas fotografías y el video original de esta tragedia que sucedió en Bengala Occidental, India. Es así como continuamos entonces, son las 7.40 de la mañana, seguimos en vivo a través de BLM Noticias. Seguimos compañeras. Así es, seguimos después de la pausa comercial. Regresamos con esto y mucho más. En instantes, Vicepresidencia deja sin efecto normativa de vestimenta que generó revuelo un rechazo generalizado ante la prohibición de minifaldas y pelo largo. Además, su nombre de maíz se convierte en nombre de hierro en competencia realizada en Orlando, Florida, Estados Unidos. Se trata de Juan Carlos Agastume, un chapín triunfador. Y al cierre, provincias de Turquía celebran la llegada del Año Nuevo o Año Nuevo Persa, mejor conocido. Se festeja cada 21 de marzo. Deportes, esta mañana a nivel internacional tenemos más detalles y entonces una nueva marca que impone en Italia. ¿Quién mediremos al regresar?